La Escritura de Nuestra Puebla La Escritura de Nuestras Lenguas parte justamente de un conocimiento anterior a lo alfabético, todo está en la tradición oral y eso a nosotros nos facilita poder hacer que esto que nos han contado nuestras abuelas pueda quedar registrado y pueda seguir alimentándose, pueda seguir siendo como una posibilidad de inspiración para otras personas. En el caso mío he hecho un ejercicio de la escritura, cuanto a lo que tiene que ver con relatos, la misma posibilidad de poder crear a partir de todas esas enseñanzas que mi madre, mi padre o los taitas de la comunidad me han podido transmitir, poder hacer un ejercicio y un género que he adoptado es por ejemplo la poesía, a través de la cual pues busco elementos que están ya prediseñados en nuestra lengua, pero los trabajo desde la misma escritura. Es necesario que como hablantes de las lenguas tengamos la posibilidad de poder hacer un ejercicio de la lectoescritura, porque la única manera de poder hacer que esto sea algo práctico es justamente tener la posibilidad de leer nuestros textos en nuestras propias lenguas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!